El delantero boliviano Jaume Cuellar regresa al Barcelona. En esta jornada, el club español ha hecho oficial este fichaje mediante su página. Y es justamente de donde vamos a leer el comunicado. El FC Barcelona y el club deportivo Lugo han llegado a un acuerdo para la sesión del jugador Jaume Cuellar por una temporada hasta el 30 de junio de 2024 con una opción de compra al final de la misma temporada. El jugador ya ha pasado las habituales pruebas médicas en las instalaciones del club deportivo y también se ha vestido de azulgrana para pisar el nuevo estadio en donde va a jugar. Está previsto que el nuevo jugador del Barça Athletic se incorpore en los próximos días a los entrenamientos del equipo bajo las órdenes de Rafa Márquez. En este mismo comunicado del Barça hacen referencia a que esta es la segunda etapa de Jaume Cuellar en el Barça ya que pasó por las categorías inferiores del club en la etapa cadete. La verdad que volver a vestir esta camiseta es un placer para mí. Ya estuve de pequeño y quizás vengo más adulto y con algo más de madurez y estoy encantado de volver. He visto esto, que esto era nuevo y así es un espectáculo. Los mejores, porque fue donde empezó todo. Empezó aquí más o menos todo y tengo buenos recuerdos. Y rápido, ataco bien los espacios y vengo a ayudar y ser uno más, a trabajar con el que más. Y tengo muchas ganas de entrenar, de conocerlo, de conocer el staff, el cuerpo técnico y con muchas ganas. Jaume Cuellar es un extremo derecho ambidiestro que se puede adaptar también a jugar a la banda izquierda. Jugó en las dos últimas temporadas en la segunda división, en las que disputó un total de 71 partidos, marcó 4 goles y repartió 8 asistencias. Además, que en la página oficial del Barça destacan que Cuellar es un jugador internacional con Bolivia. Jaume Cuellar, el nuevo jugador del Barça Athletic, es internacional absoluto con la selección de Bolivia, con la que jugó 3 partidos en la Copa América, anteriormente también había disputado la Internacional Sub-17 y el Sub-20 con el combinado sudamericano. En esta parte del comunicado, resaltan que Cuellar va a ser un jugador muy importante en el ataque del Barcelona Athletic, ya que tiene mucha experiencia y conocimiento del club, ya que pasó por la cantera del Barça. Jaume Cuellar viene de jugar en estas últimas dos temporadas en la segunda división de España, con el club deportivo Lugo, en donde disputó un total de 71 partidos, marcó 4 goles y repartió 8 asistencias. Por este mismo desempeño, fue que el Barcelona decidió traerlo de regreso al Barça Athletic. Y repasando su trayectoria, Jaume Cuellar a sus 22 años, además de que es un jugador formado en la cantera del Barça, también jugó en Italia, estuvo 4 temporadas, debutando en la Copa Italia y también en la Serie A. Y ya en el verano de 2021, fichó por el club deportivo Lugo de la segunda división de España y ahora regresa al Barcelona Athletic. Como boliviano, este tipo de noticias es muy gratificante de dar, ya que por la situación de nuestro fútbol, es muy poco común que un jugador nuestro salga a jugar al exterior y menos a un equipo tan importante como el Barcelona. Y si lo ha hecho, es porque hay mucho trabajo por detrás, jugando en la segunda división, haciendo goles, repartiendo asistencias, y eso es algo que el Barcelona ha visto y por eso ha decidido traerlo de nuevo al Barcelona Athletic. Y así como Cuellar, también tenemos a jugadores bolivianos jugando en el extranjero. Miguel Terceros en Brasil, que lo está haciendo muy bien y que esperemos que esta nueva camada de jugadores sea en el futuro de la selección y que nos den muchísimas alegrías para Bolivia. Todo lo que pase con Jaume Cuellar en el Barça Athletic, se los vi contando aquí. Si juega, no juega, cuántos goles hace, cuántas asistencias reparte, todo se los vi contando. Así que no olvides suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.